Mucho cariño para mi gran amigo el güero, mi palazo Ahora es casa Lucy, y para todos nuestros amigos Y amarilla para todos, es mucho cariño Y si encontraste, creeré en mi tu asado Una razón, para irme, o para olvidarme Pides cariño, pides ternura, si te confieres Mucho cariño, lo que tú tienes De mi pasado, preguntas todo Y cómo fue que Si antes de amar, de veces me creer Dar porque la vida misma sin morir Eso es, cariño, lo que hay en mí Yo, ¿para qué? No necesito de corazón Me sobra mucho, pero mucho corazón Se vuelve a bailar, se vuelve a escucharse No necesito de corazón No necesito de corazón Preguntas todo, ¿qué copia fue? Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es, cariño, lo que hay en ti Mucho para querer no necesito Tengo una razón, me sobra mucho Pero mucho, mucho corazón Mucho corazón Muchísimas gracias Lo que sigue Gracias por ver el video Gracias por ver el video